Me enamoras con tu luz, con lo dulce de tu voz Provocando un descontrol, desnudando esta pasión Me seduce imaginar, el vapor de tu humedad Que me excite sin tocar, que atravesando el umbral A mi corazón Me enamoras con tu luz, con lo dulce de tu voz Esa cadencia que arde en llamas dentro de tu piel En una danza se me acerca, invitándome a ceder A fuego lento Este amor me está quemando Volver a amarnos A fuego lento A fuego lento A fuego lento A fuego lento